No dejamos machateros de esta noche, a visita el cielo de la pista. He tocado al fondo tantas veces luchando por tu amor, soy incondicional, un amor tan real, quiero buscar, que sueña, que sufre y perdona un amor de pena, soy incondicional, un amor tan real, que no esperamos a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. Destruir de un amor verdadero, se entrega por completo, y eso lo hice por ti. Pero tanto más que el cielo, lágrimas te doy. No dejamos machateros de esta noche, a visita el cielo de la pista. Quiero estar a cambio, que no tiene horario, un amor de pena. No dejamos machateros de esta noche, a visita el cielo de la pista. No dejamos machateros de esta noche, a visita el cielo de la pista. No dejamos machateros de esta noche, a visita el cielo de la pista. No dejamos machateros de esta noche, a visita el cielo de la pista. No dejamos machateros de esta noche, a visita el cielo de la pista. No dejamos machateros de esta noche. No dejamos machateros de esta noche, a visita el cielo de la pista. Te lloré, y queda tu voz en mi mente, y trato de borrar el ayer, me cansé, y me sorriré. Te lloro en mi animación, y algo arda es destino de tu traición. Estás bailando y gozando con el más versable, Danny Dinschrey. Danny Dinschrey. Danny Dinschrey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!